¡Sobre! ¡Sobre! Se llama la cumbia con alta José Mareno sonido super yuki ¡Desde Nueva York! ¡Hagamos historia! ¡Juanito Lay! ¡Hagamos historia! ¡Hagamos historia! ¡Chicago! ¡Illinois! ¡Vaile la cumbia perrona! Sonido super yuki El sonido que toca música perrona ¡Toda la banda de Callejón presente! ¡La banda de Callejón! ¡Todos los ruperos presentes! ¡Vamos a mirar! ¡Dice! ¡Ese es la cumbia con alta ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Ay Juanito! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Dice Brito y Nueva York! ¡Para toda la Unión Americana! ¡Sí señor! ¡Ay San Marogénio Sande! ¡La banda de San Pedrito de Aquicalman! ¡Sí señor! ¡Organación de Sande! ¡Sobre! ¡Está presente contigo Super Lukey! ¡Para el Smokey y su amor! ¡Y en mi cadena! ¡El Smokey! ¡Y Jenny Cadenta! ¡Les saludo desde Chicago! ¡Hasta la República Mexicana! ¡Vamos a mirar! ¡Muy con mi her ст areas! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Somido. ¡Super Lukey! ¡Sobre! Tengo la banda de Cuartavaca, Morelos Hola, familia Cuma, el presente La banda de Cuartavaca, Cuartavaca Bienvenidos hoy Con lo que madrazo de madrazo Con la voz sexy, superluqui José Morelo es Superluqui Se llama la cumbia con arba La cumbia con arba Que bonito se escucha Esta noche para el Rockers La banda del Estado de México Todos los Rockers Sonido Superluqui Amantíse como suena Así se escucha la cumbia con arba Esta noche para la plataforma Sonidina TV De la ciudad de Puebla Trataforma Sonidina TV Esta noche toda la banda de Callejón presente Bienvenidos hoy La banda de Callejón Con una lluvia de madrazo de madrazo Superluqui Sonido Superluqui A Bambina Ronda Un saludo a los hermanos de Superluqui A Bambina Ronda Si señor Si señor Los hermanos Buena vibra Un saludo a los hermanos Buena vibra Con un rookie madrazo Sonido Superluqui Van a Bambina Ronda S Александreda Para Crescino Un rookie madrazo S Music Para eh Habana de Prado, Sacatepec. Todo Prado, Sacatepec Presente. ¡Dice! ¡Qué bonito baila! Grábame a esa chica, Juanito Live. Grábame a la chica de negro. Grábamela. ¡Qué bonito baila! ¡Vamos a bailar! ¡Juanito Live! ¡Juanito Rumba! ¡Desde Nueva York! ¡Sonido Super Rookie! ¡Mi gran amigo! ¡Sonido Maracaibo! ¡Esa noche! ¡Sonido Maracaibo! ¡Sonido Maracaibo! ¡Sonido Maracaibo! ¡Buena llave la camaraza de madrasa Super Rookie! ¡Sonido Super Rookie! ¡Dice! ¡Para Rússia y Ritchie! ¡Para Rússia y Ritchie! ¡Para Ruedas a los hermosos gomitas! ¡Ahora! ¡Para Rússia y Ritchie! 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 ¡Si a mi amigo el poblano! ¡Esa noche! ¡Sonido de Master Beats! ¡La Bona de Zacapechua! ¡La Bona de Zacapechua al presente! ¡Bienvenidos hoy! ¡Eso se llama! ¡La Cumbia con Arba! ¡Dice! ¡Vamos a verla! ¡Apera con sentido Super Rookie! ¡A Hueso Coronado! ¡Esta noche! ¡Ahora! ¡Avinia Gariza! ¡Las Semitas Poblanas! ¡Si señor! ¡Chicano! ¡Vin y Ritchie! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡El sonido que traspasa fronteras! ¡Super Rookie! ¡Bueno me soy en este programa especial! ¡La banda que nos está acompañando! ¡Vaya Super Rookie! ¡Hola amigos! ¡Soy Cumbiaman! ¡Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo! ¡Dale like! ¡Y comparte nuestros videos! ¡No olvides activar la campanita! ¡Para seguir cumbiando el mundo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta la vista amigos!